Y es mi amigo Tomás Molina, con mucho gusto, mucho placer, también para Sonido Pachanguero le damos la bienvenida en esta mañana y acompañándonos a través de Facebook Live, así es de que bueno, pues nos vamos rapidito para darle también la bienvenida a mi amigo, este, el burgués, el famosísimo burgués y para Adolfo González, ahorita busco tu tema, este, pero si es cumbia yo tengo la salsa pero del Arcángel, déjame ver si tengo la cumbia Adolfo González y te la ponemos con mucho cariño, ok, y si no la tengo pues aquí, pues la buscamos en el en el YouTube o te pongo la de salsa del Arcángel, ok a esto es que nos vamos con el tema que nos dice para mi amigo Tomás Molina y para toda su familia esta mañana, señora buenos días, la señora que hace tortillas, aquí va se llama cuando manda el corazón, ahí va, para Tomás Molina esta mañana Siento que esta vez mi corazón se regaló a tus besos y ya no es mío vive en tus deseos como lo hace una obsesión, nunca diría que no, a estar contigo es que ya está haciendo un poco de calor, ya fuimos a poner el ventilador Andele sabroso Siento que mi corazón es que nunca es suficiente saludos hasta Querétaro, México para mi canalito El Mandilón ahí la va, dice que desesperación ¿Cuál rola, cuál rola quieres Mandilón? Dime tú Estoy enamorado Te doy mi vida, toma la hija de Toña Que te quiero demasiado y no lo puedo resistir Y es así, no se tiene control Es estar enamorado Cuando manda el corazón Te amo Te doy mi vida y te amo, mamacita Soy tuyo Soy tuyo nada más Dice Siento que no hay otra Siento que mi corazón Ahí está para José Luis Morales Ellos Buenos días Está para Dulce Mía Dice para Martín Rodríguez Buenos días Uepa, sabroso cuando manda el corazón Te doy el alma Para que hagas lo que quieras de mí Saludos para el señor Adrián Hernández Y Maribel Molina, su hija Dice Ándele Bien para Bechabel Cruz Santa Cruz Antizafán Maribel Molina, su esposa Su hija Bechabel Parte de Adolfo González Dice Hay que estar enamorado Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón Aquí está para la señora Leticia Cortés Y mi hermana Ana Laura Molina Parte de Tomás Viva Cuando manda el corazón Sí señor Está para mi carnavalito El Alex Quiroz Está Saule Ciri Yuta Vega Sabroso Está para Johanna Se cayó Johanna Martín Rodríguez Saludos desde Azcapotzalco Está para mi amigo Martín Sabroso Y desarmado Junto a ti Otra vez Llegó viajado La Emperatriz Conce Venga Sabroso Llegó viajado La Emperatriz Conce Buenos días Llegó viajado Para Salsa Ahí va Okidoki Ahorita la busco compadre Creo que sí la traigo aquí Frázame fuerte Creo que sí Aquí la tengo Oye lo Sabroso Dice Cuando manda el corazón Ahí va Te la regresé Ya te la regresé Ay Dios mío Para la gente de Escapotzalco Venga Sabroso Siento que no hay otra solución Porque me envolvió un amor bravío Juro que en mis sueños eres tú mi tentación Mujer que enamoró cada latido Te doy el alma Para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado Y desarmado junto a ti Te doy mi vida Porque quiero hacerte sentir Que te doy mi vida Tómala Tómala Y no puedo resistir Y es así No se tiene control Es estar enamorado Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón Te doy mi vida Tú eres el amor La locura y la pasión Te doy mi vida Eres tú mi tentación Y esa para mi amiga Moni Estrada Allá en Chiconcua, Alemania Mi amiga Moni Estrada Y su novio Vigilo Te doy mi vida Sala Disfrútala Apachúrrala Esto también para mi esposa Elisa Jiménez Aparte de Tomás Molina Ahí va Ahí va Sabroso Te doy toda mi vida Te doy todo mi vida Te doy todo mi amor Te doy todo mi amor Porque te amo demasiado Y no se tiene el control Te doy cuando manda el corazón Te doy todo mi vida En cada latido Se fue Ok Compadrito Tiki Toluco Checa el tema a ver si este es el que quiere Compadrito Tiki Checa a ver si este es el tema El de abrázame fuerte